Buenas tardes, un poco siempre la posibilidad de la participación en este tipo de actos y un poco lo que se dijo en las palabras de los distintos oradores, pero creo que aquí salió algo muy importante que es la democracia, que permite este tipo de cosas, que las distintas fuerzas políticas estén presentes en este acto que ha llevado adelante el peronismo en la restitución e inauguración de este gusto. Seguro, yo creo que bueno, acompañando en este caso, si bien es un acto organizado por el partido justicialista, yo creo que la figura de Eva Duarte de Perón trasciende hoy la cuestión política partidaria, estamos acompañando porque esto se logra justamente en el marco de la vigencia plena de la democracia, en una decisión del Consejo Deliberante en el pleno ejercicio de esas atribuciones y derechos, pero fundamentalmente por unanimidad, lo que habla de un buen trabajo parlamentario y consenso, y bueno, yo creo que es las distintas cosas que vamos sembrando para ir fortaleciendo el sistema. Nos ha costado mucho y nos va a seguir costando, pero a veces el tiempo, la distancia, también nos permite tomar otra dimensión, analizar más objetivamente algunas cuestiones, en este caso, digo, si uno analiza la trayectoria de Eva Perón en sus cortos 33 años, desde el punto de vista objetivo y más allá de la cuestión de los discursos o de los entornos, hay logros para destacar, yo como decía, el voto femenino, que bueno, fue una lucha de las mujeres, como el caso de Alicia Moró de Justo, que lo vino peleando durante muchos años y no logró concretarlo, y se logra a partir de la presencia de Eduardo Arte de Perón, y muchas otras cosas, desde lo social, desde buscar volver a que el Estado sea realmente quien atiende las necesidades sociales, que esto es importante, habla de un Estado presente, bueno, ahí estamos en definitiva reconociendo esto, y no podemos dejar de reconocer que marcó un liderazgo, ¿no es cierto? Y todos aquellos que son líderes o que marcan una posición fuerte en la vida, tienen por supuesto sus adeptos y también sus contras, como decimos habitualmente, así que bueno, esto ha hecho que hayamos pasado por largos años de desencuentro, ¿no? En estas figuras y en otras cosas, pero bueno, yo creo que las hemos superado, las hemos superado, nos ha costado mucho a los argentinos, pero está en nosotros y en ir sembrando hacia el futuro para que nuestros hijos y los jóvenes en general, que ahora les dan la posibilidad de votar a partir de los 16 años, también tengan esta posibilidad de entender estas cuestiones, de que se las expliquen objetivamente, que tomen posición, que tomen partido, pero que vayan apostando a mantener y a fortalecer la democracia. Enrique, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.